Nos tocó nuevamente entrar en la dinámica de las travesuras en el aire y tengo el gusto de tener en esta oficina al día de hoy a un gran comediante talento chiapaneco originario de Chicomucelo el cual pues ha ido dándonos diversas etapas en tu vida en la cual yo creo que ese tema se lo vamos a dejar nada menos que a Billy Moreno el comediante Muchas gracias capitán por esta invitación estoy muy contento de poder estar aquí en el aire y decirles a todos en las redes que yo sé que hace muchas travesuras y hasta la presión se me está bajando pero bien contento la verdad y quiero decirles que para mí ha sido satisfactorio iniciar con mi carrera mucha gente me conoce como cantante, imitador cantina del Tunco Maclovis que le mando un saludo cordial a mi jefe Miguel Vallejo muchas personalidades a gente de la televisión también estoy en doble sentido en Televisa Nacional los sábados a las 12 de la noche y Banda Max los miércoles a las 9 y también tengo mi programa lo que es en el canal 10 en el canal 10 usted lo puede ver Los talentos con Billy Moreno los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 5 y la verdad bien contento Capi de poder estar contigo este y bien también nos acompaña la Miss Belleza esta comitán que está aquí con nosotros también hola saludos si quiere sentir un poco de la adrenalina ahí la saludamos digo hay uno de los personajes que a mí me gusta se llama Billy Baldo este es así este es muy hombre a ver en las redes sociales que mandan este videito para la gente para que usted venga también a sentir la adrenalina y aparte ha volado con muchos artistas funcionarios y hoy me toco aquí en el aire como lo ven aquí como hombre ay 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 estoy contento de poder estar aquí con con este gran amigo Capitán bendición de poder estar haciendo estas travesuras ay 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 Capi 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 lo bueno que soy Luis Miguel y tengo Miguel privado pero bien contento de poder estar con todos ustedes como dicen las chicas como gritan las chicas ay Capi 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 muchas gracias como dicen como dicen como dicen como dicen y aquí al Capitán que también va a subir este videito para que todos lo vean y lo disfruten esta vez